tan cómodo bien caro, no es que el limón está caro recibo que me decían que la niña Miriam que y cuánto va a cumplir usted, 17 no creo que cumpla ¿cuánto es? ¿75? 103 ¿qué sentimos? ¿qué sentimos? 103 ¿qué están haciendo gente? disculpen que lleve de metiche aquí ¿preparando para las pupusas? van a hacer chiles relleno van a ver pupusas es que hoy es sábado, no me acordaba que hoy es sábado sábado alegre pupusas a 3 por dólar hoy cada fin de semana están haciendo pupusas vengase gente aquí está la niña Lorena, la niña Tati que las atienden con sus pupusas de queso de queso con noroco, de ayote pareces de revolvida y de frijoles con queso también de frijoles con queso chicharrón con queso y si usted demanda y quiere pupusas locas le hacen locas y si usted demanda y quiere pupusas de chello también le vamos con chello de chello, la gente de chello, de loco te quieta a vos de chello loco te quieta niña y denme un pezito de chicharrón mucho ¿quién dijo no? ¿quién dijo que le dijo un golazo? porque es otra pupusa yo no lo agarro no me lo dan si usted me lo ha dado con todo jugo yo se lo doy con todo mi gusto muchas gracias mami el melón el pelón no me lo van a dejar ah es una pelusa si vamos a las melones ¿y usted que está haciendo niña? jugando freefile tiene melones ma niña que barbaridad mano tiene dos horas está jugando freefile esa bicha no es freefile ¿y que está haciendo? viendo no usted no está viendo eso agarra el cuaderno a lo mejor le pongan a practicar su nombre ¿cuánto es uno más uno? ¿cuánto es uno más uno? ¿cuánto es uno más uno? es suma ¿cuánto es uno más uno? ¿cuánto es uno más uno? ahora es multiplicación ¿cuánto es uno por uno? uno uno por uno uno por uno mira la cámara pues uno por uno la llevan uno por uno uno por uno uno por dos uno por dos una vez va míreme pues ¿quién está conmigo? resta uno menos uno uno menos uno uno menos uno como que está en juego ya lleva un error allá estuvo soplano cuando estaba uno la mitad de uno la mitad de uno cortate el dedo cortate el dedo ya quiero ver cómo él está haciendo la mitad de uno si es jugada el dedo dobla la mitad del dedo el umbligo voy a la mitad de uno pues ¿cuánto es uno? ¿cuánto es uno? yo me arreglaron ¿qué? yo me arreglaron ¿por qué? el umbligo el umbligo y la mitad de uno un umbligo pero según vos que es la mitad de uno ¿de los tuyos? el dedo el dedo el umbligo el umbligo el umbligo que es la mitad de uno que es la mitad de uno la mitad de uno el umbligo vaya yo no podía decir bichita no mamita deje tiktok aprenda las multiplicaciones ya tiene novio y no puede que babadea que bichita si es cierto si es cierto tiene novio vamos a ver a don pelusa hoy ¿ya vendiste algo? eh la pelusa si lo ven ahí por la calle cómprenle lleva de todo melones, piñas, aguacates, papayas va pelusa pobrecito le voy a la chonga a la venta de verduras a un palo roco a un palo roco a donde vos? a la despensa de juan vamos a ir a comprar lo roco a la despensa de juan vamos a ir a comprar lo roco a donde? a la despensa de juan este vaya con nosotros hoy va pues a pie en la moto no en la moto vamos ahí a la abriana esta a la abriana esta a la abriana la abriana a la abriana la abriana al sol a la mía miren a la mía miren que no se doy cuenta hay entonces casi se asustan desgarran viste que no llora tu mamá vuelve las manos no lo agarres no lo agarres no lo agarres que muchas voy a hacer esta canilla era la tacho en aquella pata de llave una medudur me vio me vio me vio me vio me vio me vio veamos uno de los 3 quien le va a llevar los limones? yo lo voy a llevar va güey vos vas a ir grabando ya estaba grabando ahí no lo vayas a parar no lo vayas a buscar te agarras te agarras te agarras el teléfono aquí abajo al medio donde lo vas a llevar? aquí mira la calle? si voy al medio si va la gente mueva mucho va y para donde vamos ahorita? para la defensa de Juana trae el olor ah para las pupusas van a hacer ahí nos están haciendo están preparando todo para las pupusas para las pupusas para las pupusas no no la gente la gente va a llevar ahí allá si vienen para la los churros grandes vos compras eso lo compran un churro grande una de las paredes? ajá tienen que ver mejor comprar un churro grande aquí ni como ya y por qué compran churros? no yo no como yo mejor compre una galletita quema algo que le pueda caer bien como un pancito ahora ahora viva que me llama este a maicon un flate así pero iba con una moto con maicon una moto una moto con una roja una pulsa que esa era? hombre una una todoterreno creo que ajá una alta este igual todo lo puso así si esa es una llara ajá si la que venía aquí a ver una roja ahí ok la que venía aquí a ver no es otra es una roja como el eric esa es ahí está y después iba con la mamá que era un hoyo ahí sí era un hoyo va ahí sí era un hoyo va más que como la gran pulpa y la pulpa ahora permite que se caiga que se caiga que se caiga que se caiga y necesitamos que la que las dos que inen o que las cual y menten ajá como aquí ven como aquí ven como aquí ven gente ajá como aquí cuando vamos a la escuela no hombre si esta la la sal que hay no si a nante va uno o va uno a nante puede pasar uno ahí en el café hay un vendedor ¿Quieres qué? un vendedor ah ah el mejor así que yo te he dicho pendejero porque en la bolsa es esa? porque en la bolsa es esa me agrajo así cabrón esto es el más barato los bichos a 33 de sábado lo tienen en la pieza y ellos así por solas van a ser bien calocos hay que vender todo no va mucho el teléfono para el huevo que no va mucho el teléfono para el huevo que no va mucho el teléfono el huevo que le llevas encendido en flash no como no? a lo mejor le tiene flash a este ya? este huevo encendido lleva flash vamos a desactivar va el encendido lo llevabas con el soplo al otro lado ponela no le pongas el dedo a la cámara a la lente no no le pongas el teléfono no le pongas el teléfono dale ¿Vivo no te bajé por aquí? No, no, no te bajé por aquí. No, no te bajé por aquí. Pero le tengo un mensaje que... ¿Quieres que me llevas a un teléfono aquí en el otro lado? A pegarle por allá. A pegarle por allá. A pegarle al otro lado, Vivo. ¿No lo bajas acá del teléfono? No. Sí. ¿Y hay partido en la cancha? Sí. No, solamente. Sí, mamá sí que era. ¿Quieres que era? Sí, ahí está. Allá está. Si el que era venir a jugar, que venga. Es mamá sí que era. Sí, mamá sí que era. No, todavía es un viaje. Sí, mamá sí que era. Sí, mamá sí que era. Sí, mamá. ya llegamos gente ya llegamos ve, arriba le puso ¿qué pasa si me lo diste? bueno, llegamos a la despensa la despensa lo ponen aquí en Saboritán está bien surtido, miren muchachos ya sabes más o menos dónde están los noropos aquí cayó ya te digo bueno, ni modo, misión fallida no tienen los noropos en la despensa es que los noropos está bien escasos ¿por qué? para la casa no había gente, no había nada no había los noropos está bien escasos si no había no hay bobo porque una despensa vamos a ver ¿qué pasa? ¿qué pasa? y todo el noropos y todo el noropos para que venimos a dejar unos elotes o frijol hueva venimos a la noche como las siete eran de algo de noche los pelusas andaban vendiendo frijoles nuevos ajá, los frijoles nuevos acababas de comprar el pichirilito ajá el perrolito azul cabal ¿a las cabales poco tiempo estuvo, Saúl? ¿cuánto es el carrito? ¿carrito? ¿cuánto? ¿quien? como cuatro meses oye, don Pedro ¿como cuatro meses estuvo ese carrito peludo? sí, hombre ahí estaba don Pedro Peral ¿y qué hay que ver? ¿cuál va? nada ¿no? ¿no? nada es un vendedor de género ¿sí? ¿no? la imagen termina de torcionadas y se mira que se mueve mucho esto y ¿no? 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 Todavía está en un boda, Liceo. ¿Aquel muro no vio dónde estaban aquellas nóminas? ¿Aquella pared se cayó? ¿Aquella pared se cayó, Oba? ¿Aquella de dónde fue? ¿A la cancha esa? ¿Aquella pared se cayó, Oba? ¿Aquella pared se cayó, Oba? ¿Aquella pared se cayó? ¿Te acuerdas que en un video anterior? ¿Salieron? ¿Ya te querés decir que pasen por la calle? ¿No los vemos? ¡En dónde te queda! ¿Aquella pared se cayó? ¿Aquella pared se cayó? ¿Sí, Andrés? ¡En el duca y uno! ¡En el duca y uno! ¡En el duca! ¡Ey, el duca! ¡Ey, el duca! No sabía que estuviera bien los marchos. Yo había visto el cajete para los que han entrado ahí, pero no sabía si eran ellos. Entonces subimos aquí para los patillos. Subamos contra los patillos. Aquí en la zona de la moto Montoña, no subió aquella. Subió a tierra del Corón. Llegaron bien tarde. 6 o 7 llegaron. A tocar íbamos ya. No sabía que hay un padeo. Hay que bajar los delgados. Sí. Primo, mira la cámara. ¿A dónde vas apuntando? No sabía que hay un padeo. ¿A esto? A ver, no sabía. No sabía que me desplazaron. No sabía que había un padeo. Aquí en el meso, no sabía que llegue. No sabía que mañana. No sabía que si el poteo no lo pasara. No sabía que esa puerta no iba. No sabía que se iba a ser el padeo. es super luna bueno bueno estamos matando no había no había antes con los orocos es que hoy esta escaso los orocos esta muy caro crees que las fokusas tienen que subir las de presa cabal no la de queso con orocos si lo están mascarita va 50 sí igual que el oroco este si llegamos de vuelta a la calle Es el caballo, es el Nesito, ¿verdad? Sí, él es. Sí, él es. Me da el micro si te preguntan que si la es fe. Ah, sí. Llegamos a la probazón, ¿verdad? ¿Aquí es? ¿Aquí es? ¿Aquí es? Ah, aquí es. ¡Bien! Es para una viada de probazón, ¿verdad? Es para una viada de probazón, ¿verdad? Sí. Sí, güibú. No. Es de tu novia, güibú. ¿Decirle salud, pues? No. ¡Salud! Yo no aguanto las manos. Ya, voy a llevar. ¿Tienes el teléfono? No, no aguanto. ¿Quién llegó? Yo que estoy trabajando en tu poder. Es una pelusa, güibú. Está vendiendo. Está vendiendo salud. Ahí está Pelusa vendiendo, güibú. ¡Ay, salud! ¡Ay, pelutín! ¡Pum! 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 Bueno, este es mi flujo y nos va a llevar comiendo polvo, ¿verdad? Ajá. Ya lo vamos a poner. Mi aparta. Mi captura. Mi captura. Nada. Ahora es que estamos llegando a la sede. Sí. Sí. ¡Pum! Así con. ¡Pum! ahí va fallamos gente no voy a no hallamos los locos la reggaeton hay una tienda hay un niño puede ir vaya huevo cuando venga el molino misión fallida de los locos nos vemos salud de dieta pues si niña última oportunidad cuánto es la mitad de uno el abrigo ya agarró la onda